Música Estamos a bordo del transbordador que nos traen desde el continente, desde Puerto Montt, hacia Chiloé. Acaba de despejar, esto estaba recién cubierto de neblina y estamos muy contentos porque ya se ve nuestro destino. Soy Rodrigo Gendelman y los quiero invitar a un recorrido por el patrimonio, por la cultura y por el turismo tan interesante que se puede hacer justamente en Chiloé. Creo que es muy importante para iniciar esta ruta de conocer las iglesias de Chiloé, patrimonio de la humanidad, empezar en Ancud. En el Museo Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé podrán encontrar una serie de muestras de las iglesias patrimonio de la humanidad, las 16 que fueron declaradas en el año 2000 por la UNESCO y por tanto podrán encontrar una serie de objetos que son parte de esas iglesias y que fueron restauradas posteriormente. También hay unas maquetas que son muy ejemplificadoras de lo que son las construcciones de las iglesias de Chiloé. Las iglesias eran construidas también por maestros carpinteros de Rivera, es decir, los mismos que construían los barcos, las lanchas. Entonces no había los materiales, pero también la capacidad de las vigas de poder ser sostenidas con otro material y ya no se daba y por tanto los carpinteros chilote lograban hacer este tipo de ensamblaje, que unir grandes piezas de madera muy pesadas por lo demás y poder unirlas y hacer un sistema constructivo que pueda cumplir con su labor y sostener hasta el día de hoy estas iglesias del tamaño de la iglesia de Chiloé que no se da en cualquier parte del mundo. Estos son los ensambles antiguos, estos los entientados para que no se desprendan y eran tarugados con madera, mañío, coigüe, cifré, esas eran las maderas, maderas nativas. Es un patrimonio ahora, ahora recién se ve, es patrimonio de la humanidad. En el camino entre Ancud y Castro, una alternativa es desviarse hacia el camino costero, llegar a Kemchi y aquí van a encontrar un precioso cruce, una pasarela de unos 500 metros de largo que lleva a la isla a buscar una pequeñita isla que también se conoce como la isla de las almas navegantes. Así la bautizó el escritor Francisco Coloane, que también es de esta zona de nuestro país. Un lugar muy bonito, bastante turístico, lo que no todo el mundo conoce y donde uno puede encontrar un pequeño cementerio y una iglesia. Pero este cruce, este puente, realmente ya en sí es el paseo. El objetivo de esta reedición de la Ruta de las Iglesias es relatarlo como que las iglesias son un paisaje y dentro de ese paisaje hay varios elementos también que son súper relevantes y lo que se quiere hacer también es conectar con operadores turísticos y que puedan vivir esta experiencia del sitio patrimonio mundial. Estamos nuevamente a bordo de un transbordador, estamos cruzando desde Chonchi a Pukeldón donde vamos a conocer un poco del turismo rural, del agroturismo y luego desde Pukeldón vamos a ir a Chelín donde vamos a conocer otra de las 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad y donde vamos a probar también la gastronomía clásica de esta zona. Esta es Casa Pindal, nosotros estamos ubicados en Isla Lemuy, en un sector que se llama Pindal. El turismo rural es una actividad turística muy completa y que busca invitar a las personas a conocer un modo de vida tradicional y distinto a la vida citadina en el fondo. Nosotros tenemos por una parte el hospedaje con capacidad para nueve personas, tenemos además la huerta, tenemos animales de granja, corderos, ovejas, gallinas con sus maravillosos huevitos y además el gran, gran, gran tesoro de este lugar que es el bosque nativo. ¿Por qué? Porque todos quienes hemos tenido la fortuna de caminar por un bosque nativo sabemos lo bien que hace. Una caminata tranquila, una caminata como empapándose de todo lo que hay en el bosque, por eso se llama baños de bosque. Estamos llegando a la isla de Chelín, donde está otra de las 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad y donde además nos van a presentar parte de la gastronomía, incluso un fruto que es único y exclusivo de esta zona. Bueno, la iglesia de Chelín es una de las especiales también porque está recientemente restaurada, por lo tanto está en muy buenas condiciones y tiene también como característica que tiene su cementerio que guarda todavía, conserva algunas tumbas que son tradicionales chilotas, como estas casitas de madera que todavía continúan esta tradición. Chelín, una isla para nosotros muy hermosa, bueno, espero que para el resto igual, pero nosotros queremos potenciar nuestra isla, sacarla adelante acerca de un grupo de turismo que tenemos y mostrar nuestras partes turísticas, hacerles las comidas, ofertarles los platos típicos de acá. El Mirador, que es un lugar turístico, donde vienen muchos turistas y alaban el lugar y de ahí tenemos las rutas, las rutas de los quetros, las rutas de Arrayanes, tenemos un humedal, tenemos ruta que es la salicornia, es una planta que se da en el mar, como en un arroyo, pero para eso lo tenemos en un lugar donde tenemos que ir al lugar a verlo. Acá nosotros lo hacemos tortillas, hace ensaladas de esto también, mermelada. Hay que ir a Chelín a comer salicornia. Esto antiguamente correspondía a un proyecto antiguo, abandonado, costumbrista, que se llamaba Casa Fogón. Ese proyecto se abandonó en los años 70 y nosotros a fin del 80 y en principios del 90 lo transformamos en el Museo de Arte Moderno Chiloé. Este año tenemos siete artistas invitados, que cada uno van a exponer su visión de la tierra y el territorio. Y todo esto arma esta 34ª muestra del MAM y además presentamos proyectos en desarrollo. Hay que ir al Museo de Arte Moderno Chiloé porque es una ventana al mundo desde este lugar. Hay que ir al Museo de las Iglesias de Chiloé y visitar a las iglesias de Chiloé porque representan el mayor patrimonio que tiene la isla de Chiloé, pero también para conocer su gente, sus fiestas, sus celebraciones, el espíritu de minga, el espíritu de colaborar entre todos por ciertas causas. Hay que ir a Chelín porque es una isla muy mágica, muy hermosa, hay muchas cosas que mostrar. Hay que ir a hacer turismo rural a Chiloé porque es una experiencia profunda de conexión con la naturaleza. Hay que ir a hacer la ruta de las iglesias porque son una arquitectura única en el mundo, un patrimonio vivo, nutrido por sus comunidades, tradiciones, colores y sabores. Una de las cosas que hemos aprendido en estos días en Chiloé es que aquí se puede hacer turismo desde muchas perspectivas. Se puede venir a hacer un recorrido por las espectaculares 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad, alcanzamos nosotros a conocer 5 o 6. Se puede venir también a esta zona a hacer turismo rural, se puede hacer turismo gastronómico, se puede venir a visitar palafitos, el paisaje es simplemente espectacular. Hay demasiadas razones para decir que a Chiloé hay que ir.